¿Qué pasa troncos? Dos cosillas importantes. La primera y entre de comenzar, en España es costumbre, o al menos en mi casa, de que en el puente de la constitución se pone el Belén y el árbol. Así que, ¡felices fiestas! Y lo segundo y también muy importante es que Retropixelados no puede continuar con su ruleta gamer debido a sus quehaceres laborales de casa y demás. ¡Pero le pasa el testigo a nuestro pedazo de gran amigo Flo! ¡Y él nos ha retado al Throat Blaster! Así que, ¡jajajaj! ¡Pasamos al modo webcam y participamos en él! Eh, por cierto, creo que es hasta este lunes. Vengo un poco tarde. Pero bueno, estaros atentos al canal de Flo. Aquí planto la tarjetaza para los siguientes retos, ¡que va a molar mogollón! Lo primero tengo que deciros que he decidido coger el teclado porque con el joystick ha sido una locura el intento que he hecho. Y lo segundo, os voy a demostrar que hay que cambiar una pequeña configuración inicial porque si no, mirad lo que pasa. Metemos ahí créditos, dale, damos. El reto consiste en conseguir la máxima puntuación aquí en el experto, ¿vale? Entonces, mirad cómo hay que cambiar una pequeña configuración. ¿Veis cómo se pide al coche a tomar por culo? Eh, con las teclas y tal y cual, ¿se va a tomar viento? Pues así no se puede jugar. Así que nos tenemos que meter en el tabulador, los controles analógicos, meternos aquí y bajar esto al 8, esto bajarlo a un 15, esto aquí ponerlo al 40. Como sé que a la primera me lo voy a pasar, meto todos estos créditos. Coño, 25 es el máximo, qué curioso. Venga, región al nivel 11 ahí. Esto está tirado, seguro. Uy, 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 que se va. Venga, a disparar como un loco. Me dice, me dijo Jordani, eh, con el truqueto de Jordani, dice, Intenta no fallar los disparos que tiene multiplicadores. Sí, me lo llevas, claro. Voy a disparar aquí a toda hostia. Hostia, mira esto, 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 uh, uh. ¡Uy, la pedrola, el pedrolo! ¡Ah, por culo! ¡Nanananananananananananananana! ¡Joder, esto es bien tan pecado, chico! ¡Joder, mira, si es que derrape todo! Este juego es difícil, ¿no? ¡Lo siguiente! Una moto, tomar por culo, otra. Eh, eso sí que te choca si te vas a hacer mierda, eh. Bueno, bien, bien. Hemos visto que en la primera partida no hemos pasado de la primera pantalla. ¡Muy bien! Que conste que yo conduzco mejor de lo que se ve en el juego, eh. De hecho, con el coche no tenía nunca un accidente. Con el autobús, sí. ¡Oh, oh, oh! ¿Cuál es el otro botón? ¡Mierda! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Oh, oh, oh! Como mola, ¿no? Mira, 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 con el otro botón. A disparar ahí como un loco. Ese es el tanque de reserva, yo creo, ¿no? ¡No! Venga, vamos allá. Ahora ya viene. ¡Eh, eh! Sabía yo que debía seguir para allá, eh. ¡Listorro! ¡Ya me lo he prendido! ¡Ah, ja, ja! ¡Uh! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Eso, eso, cógetelo! ¡Ay! ¡Que le he perdido! ¡Me cago en! ¡Eso lo soy! ¡Bien! ¡Estra fue el, ves! ¡Estra fue el para llegar al final! Antes no me lo he pillado. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Es que lo dejas el botón apretado y dispara solo! ¡Que bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Eso es de su madre, macho! ¡Que esos te matan! ¡Esos te matan! ¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Bien, bien, bien! Yo no sé si esto... Yo creo que es más fácil la recreativa, ¿eh? Me tendría que haber puesto ahí la máquina de marcelito 80. Te lo digo yo ya. ¡Va a ser que no! ¡Ah! ¡Corre tranche! ¡No, que se te choca si te folla! ¡No! ¡Oh! ¡Es la primera pantalla! ¡Bien! ¡Hostia, segunda pantalla ya! ¡Me cago en la puta! Si no me ha dejado respirar. ¡Hablo como derrapa, tronco! ¿Eso que son quads? ¿Quads? Son... Son como coches de la playa. ¿Quién me ha disparado? ¡No! ¡Ya estamos con el fuel, tronch! ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Que manda un poco de reserva! ¡Venga! ¡Dale caña ahí! ¡No te hostias, tronch! ¡Ay! ¡Venga, que llegas, tío! Pero si miras en autofire, disparo más de brisa y todo. Venga, venga. A ver si llegamos al final. ¡Hostia, venga! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso no lo hago dos veces! ¡Eso no lo hago dos veces! ¡Eso no lo hago dos... ¡Hijo de p... ¡Cómo se ha quedado ahí! ¡Ay, qué p... ¡Si se ha quedado en nada, macho! Venga, vamos a intentar otra vez. Al Kuklis y a esta gente no le costaba tanto como a mí. ¡Eh, eh, eh! ¡Otra vez lo he perdido! ¡Joder, macho! Es que ni aprendiendo me lo demoria, eh. Toma, toma, extra fuel. Me cago la puta de oros. Trist. Por gorro. Por gorro. Por gorro. Por... 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 Por gorro ni subnormal. ¡Vamos allá, venga! ¡Vamos! No jodas que no voy a llegar, troncos. ¡Ven! ¡Ven! Aquí hay muchos controles, Maddo Jordani, pero el coche lo veo fuera todo el puto día. ¡Ay! ¡Ay, qué malamente, troncos! ¡Hala, qué cabrón! ¡Vamos, dale caña ahí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, lo rojo es que te da para que dures más! ¡Hijo de puta! ¡No! Se me había olvidado lo desesperante que era la ruleta gamer. Eh, siempre se me va para allá, pero ya te esperaba, eh, tronca. Venga, cañita, que ahora sí que lo hacemos bien, ¿vale? Venga, venga, venga. Tranquilidad, tranquilidad. Ahora te vas para este lado que te viene el avión. Te viene el avión ya. Ahí está. Ahora te estoy esperando, eh. ¡Oh! ¡Oh! Por una vez que me lo pillo, tronco. Ni aprendiéndome de memoria. ¡Oh! ¿Y este? Ah, que es el control de... ¡Hala! ¡Hala! Mira lo que lanza. ¡Oh! Ahí ya se me ha gastado. ¡Joder, qué rabia! No hables alto, pero parece que va la cosa mejor. Vamos allá. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! Te iba a decir, ya lo pillo, una mierda lo pillas. Te has todo el día en la carrete, el del arcén. ¡En el arcén! ¡No, tronco! ¡Llega! Hijo de puta, tío. Otra vez. ¡Hala mierda! ¿Sabes lo que me jode de todo esto? Que ahora llegará Jordani y lo romperá. ¿Eh? Y lo romperá. Ahora llegará Jordani y lo romperá. Y yo aquí, que sufro solo para pasarme la puta primera pantalla. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Que se acaba el gasoil. Venga. Oh, me ha pasado. La primera. Estamos en la segunda pantalla. Segunda pantalla empezamos ahí con mucha ilusión, muchas ganas. Parece que controlamos. Silencio. No lo digas muy alto. Toma. Si no es el puto arma, es que te chocas si no se te gasta el gasoil. No he visto un juego más choco que este. Me costó menos hasta el helicóptero. Me costó menos hasta el del helicóptero. Voy a soñar con la música esta. Oh, es la tercera pantalla, troncos. Bien. Esto ya es récord mundial. Bueno, para mí. Un rego mundial para mí. Vamos, vamos. Hay que hacer ahí. ¿Esto qué es? Él lo ha pillado, lo ha pillado. Dispare con la. Dispare con la, tronco. Ahí, ahí. Dispare como un loco, tronch. Dispare. ¡Ay! Venga, tres. Venga, venga, venga. 208.000 y me voy a quedar ahí, yo creo. ¡Hostia! 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 A tomar por culo. ¡Ay! Bueno, me quedo en el 13, que es lo que más me mola. ¡Ay! ¡Viva el 13, man, que pierda! Bueno, chavales. Ha sido únicamente una participación. Sé positivamente con que aquí esté el número uno. Voy a quedar en el número uno por la cola en el reto de esta vez. ¡Jadro! Bueno, muchas gracias. Ya recordad que la ruleta gamer vuelve al canal de Flo. Ahora ya, retropixelado, se lo ha cedido a Flo. Así que tenemos ya nuevos retos en los nuevos juegos. ¡Vámonos a remogollón! No os olvidéis y de vez en cuando bicheando para participar en todos nuestros retos. De todas formas, Jordani, Guille, Flo, yo, estaremos unos cuantos cuclis. Por supuesto, vamos a darle caña a unos cuantos para recordároslo siempre. ¡Y no hay más, troncos! ¡Suscríbete! ¡Dale a like! ¡Deja tu comentario! ¡Y nos seguimos viendo en este canal para reírnos un rato y en el otro para dar caña a España! ¡Je, je, je, je! Dale y felices fiestas. Te has visto el vídeo y te has partido toda la caja. ¡Suscríbete, tron, y dale a like! ¡Suscríbete ahora, no lo dejes pa' mañana! ¡Suscríbete, tron, que me hace ilusión! ¡Jandro!